La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a su par de Brasil Dilma Rousseff en casa de gobierno en el marco de una visita oficial. Durante el encuentro las mandatarias analizaron la relación estratégica y política entre ambas naciones. La Cámara de Diputados aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura, la regulación de las medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de casación. Agustín Rossi sostuvo que la sesión se ajustó perfectamente al reglamento y acusó a la oposición de haber buscado deslegitimar. María Julia Elzogaray fue sobreseída por la justicia, ya que la causa relacionada con el plan de manejo del fuego prescribió. El presidente venezolano rechazó las nuevas acusaciones de Capriles e instó a los venezolanos a decirle no al saboteo fascista. Hoy se estrena Por un tiempo. La película escrita y dirigida por Gustavo Garzón es protagonizada por Esteban Lamot, Ana Katz y Mora Arenillas. Juan Monaco avanzó por primera vez a los cuartos de final del torneo de tenis de Barcelona con Dede Godó.